¡Vale, vale! ¡Aún la misma con círculos, chavales, por favor! ¡Es la última, es la última, muchachos! ¡Pas uno! ¡Yo! ¡Una, dos, uno, tiempo! La chica tiene la cara de no probar una almeja Que en el cole le inflaban a collejas Con esa cara, brother, no sé qué te quejas Ajunto la constancia en una misma pareja No me infla a collejas, te metes en mi bolsillo No me inflan a collejas, al medio le hacen pasillos ¡Eh, cabrón, así lo defito, te pasan los filtros ¡Lo saques del bolsillo! Del bolsillo tú sacas, no estás conmigo Vas a ver como a ninguno yo les dejo vivo Esto es lo que pasa, yo he sacado a mi juramigo Y a ti te ha sacado tu mejor pasivo Mi mejor pasivo, pero ahora eres tú el que recibe si no sales vivo ¡Ya te lo dije! Mi estilo, cabrón, parece un robot Porque solo soy un cibor Y yo como Haaland, porque eres una mierda y mi estilo te lo jalas ¡Eh! Por eso yo reviento esas alas Estoy marcando un gol para ver cómo se calla la grada Eres Haaland, primo, con Tate Carden Yo me fumo 6B y soy el rey James Harden ¡Eh! Es igual lo que suelte Tate Parken ¡Eh! Yo soy el rey, primo, el Fistey Arden No entiendo por qué cada vez que estás en problemas Del tema de la NBA estás hablando ¿Sabes lo que pasa? Se sabe 150 jugadores de la NBA Que de veces los va mezclando Los va mezclando Mi estilo viene, pero nunca te nombra Porque hermano es de contrabando Vengo y te pego un calo Hermano, está claro quién es Hazard Y quién torga al hermano malo ¡Ay! El hermano malo Se nota quién es el gordo y quién está delgado Por eso estás acomplejado Porque has sacado a un niño con complejo bicho palo ¡Eh! No tengo un complejo bicho palo Soy el perfil uno, pero sí pongo de lado ¡Eh! ¿Qué coño estás contando? Farse, ande, crejoto, los planes Estás escaneado Estás escaneado, pues bueno Si en la batalla está más gordo El mito es duero Pero para explicarte, compañero Que a veces la droga, fumarla También tiene efectos colaterales buenos ¡Última! Colaterales buenos Efecto, perfecto, defecto Efecto placebo ¡Ay! El estilo viene, pero es métrico Un jamón ibérico porque es puro de cebo ¡Viezo! ¡Vale, vale! ¡Second round! Venga, rápido, muchachos Cuatro por cuatro, libre sangre, ¿vale? ¡Seis intervenciones! ¡Vamos, vamos a la chocada! ¡Vámonos! 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 Hoy entro en el nuevo sacramento, escribe en la deriva. Mi estilo viene loco y te depende, hoy no defiende. Soy un ente del druida. Tú no eres un ente del druida. Mejor que manquenga feo vas a ver tu vida perdida. Yo no soy un tío que escribe la Biblia. Yo no escribo en la fe para otros por mucho que la persigan. Por mucho que la persigas campeón. No persigo el cinturón, persigues la operación. Mi estilo viene, pero en la party te quedas cari. Como pelai en la acción. Como pelai en la acción. Tú di que sí. Vas a meter el gol en el Manchester. Tú metes mil. Tú no persigas el fichurón. Claro que sí. Quedarme sin maletín. Quedarme sin maletín. Soy Kennedy. Y me busco loco aquí en Lenny. Mi estilo viene en calidad. Tube velocidad, hermano. Toma el speed. Toma el speed. Tú tomas miles. Esto es lo que gana. Voy a ir directo para tu talón de Aquiles. El tuero te gana como gana miles. Tú eres Kennedy. No has superado la crisis de los misiles. La verdad loco, tú no duele. Y si de los misiles crack por el 29. Mi estilo guarro. Parece el pizarro goleando en el verde el Bremer. Tampoco me representa a mí el crack del 29. Perdieron la pasta. Es cuando la gente muere. Ve los edificios. El comisor, ¿cómo la gente mueve? ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vale! 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 Al revés, pa' mirando pa' la cámara. De diez, vamos a contar, pa' diez, nueve, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno.